El derrumbe parcial del cono principal del volcán de La Palma sobre las 9 de la pasada noche ha ido acompañado del incremento de la actividad efusiva con la emisión de lava fluida. Según información del puesto de mando avanzado, algunas bocas eructivas se han unido tras el colapso parcial. Aunque hay un mayor caudal de salida de lava, ésta discurre por el mismo canal que había hasta ahora. La morfología del cono sigue cambiando y los expertos han observado que en las últimas horas se ha ensanchado y taponado. Y continúan los sismos. A primera hora de hoy el Instituto Geográfico Nacional ha localizado un terremoto de magnitud 3,7 en Fuencaliente, a unos 11 kilómetros de profundidad, tras una noche de mucha actividad sísmica. Una sismicidad que los técnicos del Instituto vinculan al proceso eructivo que se registra desde hace 15 días en Cumbre Vieja y descartan que se vaya a producir un nuevo foco eructivo en otra zona de la isla de La Palma.